Hola, somos Inglaterra Borda y Oscar Prieto, somos integrantes del proyecto New World Bogotá. New World Bogotá es un proyecto que busca la implementación de redes inalámbricas libres comunitarias en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Queremos participar de esta batalla de las redes libres con el fin de adquirir más conocimientos en la implementación de las redes libres en nuestro país. También queremos hacer posible la implementación de redes libres en comunidades que se encuentran alrededor de nuestras grandes ciudades, ya que en ellas no contamos con la conectividad como lo encontramos en nuestras grandes ciudades. ¿Por qué queremos ir a la batalla de las redes libres? Pensamos que es muy importante que New World Bogotá, como proyecto de redes inalámbricas libres, asista al BATUMESH con el propósito de entrar en contacto con las personas y con las comunidades que hacen posible la existencia del mundo de las redes inalámbricas libres. ¿Qué impacto esperamos tener en nuestras redes? Principalmente la participación en el evento es con el fin de adquirir más conocimientos que nos permitan hacer implementaciones mucho más robustas de las redes comunitarias o redes libres en las comunidades que no cuenten con acceso a internet. Esta es la finalidad de asistir a nuestra próxima batalla de las redes libres. También pensamos que es importante que New World Bogotá asista a esta clase de eventos para que se posicione como una comunidad que aporta al desarrollo mundial de las redes inalámbricas libres comunitarias. Muchas gracias. New World Bogotá ha realizado diferentes pruebas tanto con hardware como con software. Actualmente hemos probado diferentes marcas buscando la mejor conectividad posible para nuestras comunidades. Dentro de este software hemos usado varios firmes. Empezamos con la base que es OpenWRT sobre la cual cronológicamente empezamos a trabajar con Fry Food, luego con Alternos y finalmente con Uber. New World Bogotá School. zynzo EL ics WS